La cancha, aquí vamos camino a la cancha, primer partido, con Ricardo caminando así con FU, pero vamos que se puede, vamos que se puede, ya vamos cansados, ya decimos calentamiento, decimos calentamiento breve, hemos caminado harto, pero aquí estamos en las canchitas, mejor más que llevamos agua, vamos llegando, vamos llegando, al destino en la cancha 10, ya vamos para la que acá, por favor ya manden a la ambulancia, aquí estamos acá entre la 9 y la 10, para que nos tire para la 10, allá vamos los muchachos al turno, nosotros llegamos más cansados aquí en la chucha, es como si hubiéramos jugado, 20 partidos, necesitamos oxígeno, aquí está, checa, las duplas, las duplas, las duplas, las duplas, las duplas, para acá, que para acá, ¿no?, René, ¿cómo estás hermano?, ¿cómo estás hermano?, ¿qué siguen ustedes? ¿Pedrito?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, ¿cómo estás? ¡Ari, Ariel?, hasta luego, bien, aquí estamos de nuevo, volviendo a las canchas, volviendo a las canchas, con mis jugadores, ahí mira. Juanito, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás padre? ¿De la adquisición? ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? La gran estrella ¿Quién me falta? ¿Luciano? ¿Cómo estás hermanito? Bien, ahí andamos Aquí está mi compañero de negro, volviendo a la cancha, estoy grabando Con mi compañero, amigo personal, Eduardo Rocha ¿Qué esperamos este año? ¿Este año bajen la pata o que ya...? Estamos conficados La meta ahora es bajar la pata, el lugar que yo llevo es lo mismo Oye, ¿puedes sacar más los caídos? Así me veo más lindo Sí, mi hermano ¡Oye! ¡Tení la guía, ¿qué? ¡Tení la guía, ¿qué? ¡Bien, bien, bien! ¡Juega, amigo! ¡Bien, coche! ¡Aquí, no, colegas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias!